El 60% de los presos en la Argentina están sin condena, es decir, son procesados sin condena, duplica a algunos países como Brasil y triplica a otros como España, ¿no? Sí. Dos de cada tres presos, digamos, que están sin condena firme, con prisión preventiva, y además con situaciones que son muy irregulares desde el punto de vista de que ya sea legítimo y legitimado o naturalizado que las alcaidías cumplen con los requisitos que deben tener los establecimientos penitenciarios, ¿no? Decimos, se han creado lugares para que los presos no estén en comisarías, que quizás sean un poco más seguros que las comisarías, pero que no responden a lo que, desde el punto de vista del derecho, le corresponde a una persona detenida. ¿Qué es la desigualdad? La desigualdad en la Argentina no solamente es en los grandes números que uno trata de entender desde el punto de vista de los ingresos por habitante, entonces agarrás el desil más alto y el desil más bajo y decís si el coeficiente de Gini es tal. No, acá las desigualdades y los desequilibrios se pueden llevar aún para un territorio donde la vida y la muerte están en juego. Los hospitales y las cárceles son lugares donde el primer derecho es el derecho a la vida. Por supuesto vos me dirás, bueno, pero en las cárceles van los delincuentes. Bueno, este es todo el debate que tratamos de abordar con Daniel en el libro. Hay un abismo entre algunos de los programas que hicieron, un porcentaje bajísimo del total de los 70, 80 mil detenidos que tiene la Argentina. Hay un abismo muy grande entre esos mejores programas y lo que les pasa el día después con lo que llamamos políticas pospenitenciarias. Los delitos que en general se tratan en los medios que tienen que ver con delitos contra la propiedad y por tráfico de drogas, hay que decir que los temas vinculados al narcotráfico se han convertido en el primer delito en la población penitenciaria y esto es un dato muy preocupante. Cuando decimos otro subsuelo de la patria, las cárceles son eso, son un espejo donde deberíamos mirarnos porque en la medida en que los derechos no lleguen pasan todas estas cosas como naturales. Sé, y hasta te diría una parte de mí, tiene una mirada estigmatizante frente a los pibes y las pibas, porque vos entrás a la cárcel y los ves y no dejas de pensar, che guachito, si vos me venís a saltar y me das un metro de ventaja, yo te parto la cabeza. Lo pensás, lo sentís, yo por lo menos. Trato cuando soy cronista de verme reflejado en el pibe preso y decir, flaco, yo si estuviera en la tuya también, aunque no sepas manejar una 9 milímetros, entiendo que la lleves en la cintura. Y también me pongo del lado de lo que se supone que son las únicas víctimas a los ojos de nuestra puta sociedad, que son las personas que fueron asaltadas, fueron agredidas, en algunos casos les mataron familiares. No propongo una concordia, pero en este libro víctimas y victimarios se están dando la mano, se están matando, se están puteando, porque es una sociedad profundamente desigual, profundamente mentirosa, donde tenemos que llegar no solamente a los hospitales y las escuelas, sino también a las cárceles.